¿En qué ventajas tiene Chile como para ofrecer algo nuevo en esos mercados que puedan ser como, oye, esto lo tengo que aprovechar en ese mercado y soy pavo de no sacar y de no hacer relucir estas ventajas, ¿cachai? ¿Cuáles son esas ventajas que viste tú que pueden hacer brillar un producto chileno afuera? Mira, también es algo que le hemos dado harta vuelta y tiene que haber un equilibrio entre la innovación y la capacidad de dar a conocer esa innovación. ¿Y por qué te digo? El maqui, que es un megaproducto, obviamente hay algunos temas con la producción, pero el maqui nosotros trabajamos harto tiempo con Arauco, que tenía estas latitas de más maqui, y nos pasó que, me acuerdo en Nueva York, en los supermercados, inclusive después en Amazon, empezamos a desarrollar el maqui, a dar a conocer el maqui, que tiene mejores propiedades que el azaí en términos de antioxidante y todo, era un producto tan increíble, tan innovador, pero tan desconocido que hubo como un trade-off ahí entre, es un producto a la raja, pero como nadie lo conoce, nadie lo compra. Entonces, tenés que hacer casi un trabajo país, en el fondo que un poco lo que hizo Brasil con el azaí, y hace 15 años atrás en Estados Unidos vivía el azaí de grito y plata, o hace rato ya de grito y plata, es un trabajo un poco más de marca país. Entonces, yo te puedo decir, Chile tiene un montón de características, no sé, por el tema del cobre, productos relacionados con el cobre. Chile es conocido mundialmente por el cobre, pero en la refinería hay productores de cobre que hacen distintos tipos, venden distintos tipos de productos de cobre, que los compran en India para poder venderlos acá, entonces teniendo el cobre aquí mismo. Entonces, a lo que voy es que Chile tiene un montón de ventajas geográficas, vender productos de la Patagonia, la palabra Patagonia está un poquito manoseada afuera, pero cualquier producto que diga Patagonia, creo que tiene un plus, estáis pensando un producto del sur del mundo, que es súper difícil, y que nosotros trabajamos con hartas marcas de agua, de agua de la Patagonia, y venden súper bien, porque a la gente le gusta consumir productos de la Patagonia, pero también hay productos como la Murta, como el Maki, o el mismo cobre, en el fondo que requiere un poco más de trabajo de marca país, para poder posicionarlo y aprovechar esas características distintas que nos da con el resto del mundo. Entonces, no porque el producto sea de Chile, no porque el producto sea un producto súper innovador e increíble en términos de propiedades, se vende por sí solo. Acá hay el marketing y ayudar a conocer esto, y la educación del producto es fundamental. Entonces, no es una ecuación tan fácil. El éxito de un producto, o el éxito que un producto pueda lograr, en el fondo ventas brutales, la probabilidad de ese éxito, es una ecuación multivariable. Tú pudieses hacer una tremenda pega en los marketplace, pero también el producto tiene que ser un producto de calidad, tienes que tener una buena postventa, tienes que tener una página web, tienes que tener redes sociales, ojalá tener presencia física. O sea, hay un montón de cosas que influyen en el éxito o no éxito de un producto, y obviamente la marca país es súper importante. Es que queremos dar algo en ese estilo en el mundo. Claro, y eso se relaciona un poco con cosas que hemos hablado antes, como del mindset de la empresa. O sea, tú ya tienes que estar pensando en, no solamente lo que hablábamos hace un rato, de customizar un poco el producto para tu público específico, sino que también de tener un servicio, y un servicio postventa a la altura de esos mercados, de tener quizás un servicio postventa customizado para esos mercados, ¿cachai? De pensar en garantía, de pensar en calidad, de pensar en un envase que destaque. O sea, ¿cómo se podría decir que, y también tener una buena relación con el gobierno para que haya una marca país, etcétera? O sea, empezar a manejar muchas más variables, que obviamente deberían ser proporcionales al mercado en donde estáis metidos. O sea, y ahora estáis metidos en un mercado no de 17 millones de personas, sino que en un mercado de, no sé, 500 millones de personas, si son ahí en México, Canadá y tal. Muchas más variables, ¿no es cierto? Sí, así es. Pero al final todo se engloba un poco en lo que es la tecnología y en lo que es la educación. Gracias.